PRODUCCIONES EL POLLO PRESENTA Él es tomate, y ella zanahoria, tomate y zanahoria, zanahoria y tomate. Ella es zanahoria, y él es un tomate, zanahoria y tomate, tomate y zanahoria. Tomate y zanahoria. ¿Qué tal? Hola, buenos días. Hola, buenos días a ti también. ¿Qué tal estás? Bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, gracias. Me alegro. Bien. ¿Te das cuenta... de lo absurda que ha sido esta conversación? ¿Qué? ¡Pero si ha sido muy normal! Sí, por eso mismo. La normalidad es absurda. No ha habido ningún intercambio de información. Fíjate, solo hemos soltado palabras predefinidos formando frases predeterminadas. ¿Qué porras dices, tomate? ¡Se te va la olla! Que sí, párate a pensarlo un rato. Son conversaciones ya hechas, y la gente lo dice sin pensar, solo porque ya está estipulado. Pero en realidad estos convencionalismos sociales carecen de significado. Me estás rayando. A ver, pondré un ejemplo. Imagina que nos encontramos por casualidad en la calle. Somos una zanahoria y un tomate. No podemos encontrarnos por la calle. Estamos siempre en la nevera. Hasta que algún día nos coman o nos pudramos y nos tiren a la basura. Ya lo sé, pero tú imagínalo. Es hipotético. Imagina que, por ejemplo, yo quiero saber... ¿Cuál es tu color favorito? Y te veo por la calle. Pues no podría preguntarte directamente ¿Cuál es tu color favorito? No. Primero tendría que decir... Hola. Y luego tú responderías... Hola. Exacto. Y luego yo diría... ¿Qué tal? Y tú dirías... Bien, gracias. ¿Y tú? Y entonces yo diría... Bien, gracias. Y entonces, después de todo esto, es cuando por fin yo podría preguntar... Eh, por cierto, ¿Cuál es tu color favorito? Y tú responderías... El azul. Y ento... ¿En serio? ¿El azul? Sí. ¿Por? No sé. Había imaginado que era... El naranja. ¿Y eso? Pues... Por lógica, ¿no? O sea, el mío es el rojo y el tuyo, pues, sería... El naranja. Porque, ya sabes, tú eres... Naranja. O sea, bueno, por arriba tienes un poco de verde, pero... El azul... ¡Nos estamos desviando del tema! Sí, sí, perdona. Pues... Lo que decía. Que... ¿De verdad hace falta pasar por todo eso antes de empezar a hablar de verdad? ¿No podríamos ir al grano? ¿Es realmente necesario repetir una y otra y otra vez esos mismos convencionalismos? ¿No sería más práctico para todos ir directamente a lo que importa? Pues... Nunca lo había visto así. Claro. Ni tú ni nadie. La gente normal no se para a analizar estas cosas. Solo lo repiten como robots y ya, porque es lo que han visto hacer a todo el mundo desde siempre. Es como que... ¿Simplemente siguen al rebaño sin pensar? Sí, justo eso. Parece que la gente ya no tenga voluntad propia, diciendo siempre... Hola. Hola. ¿Qué tal? Bien. ¿Y tú? Bien. Chorradas. Porque es que además... ¿Y si no estás bien? ¿Y si estás mal? No vas a responder... Estoy mal. No. Porque ya se da por hecho que tienes que responder... Bien. Gracias. ¿Y tú? Y la otra persona ya espera que tú respondas. Bien. Gracias. ¿Y tú? O sea, no te pregunta porque le interese saber cómo estás. ¡No le importa cómo estás! Solo te lo pregunta... Porque sí. ¡Es absurdo! Eso es cierto. A nadie le importa si estás bien o mal. Sin embargo, te lo preguntan siempre. Y antes de que respondas, ya saben lo que tienes que responder. Ahora que lo pienso, sí que es absurdo la verdad. Porque hablamos sin pensar. Vamos a decírselo. Que piensen un poco. ¿Decírselo a quién? Pues... a ellos. A la gente. A quien sea que nos vea. ¿Que nos vea dónde? No sé. Por aquí. Imagina que alguien nos está viendo... desde otra realidad o algo. Quizá a través de una pantalla. Pues hay que decírselo. Que lo sepan. Que no tiene sentido gastar tiempo inútilmente con conversaciones sociales sin fundamento. Me estoy perdiendo. Digámoslo alto y claro. El objetivo de una conversación es intercambiar información. Si no se aporta nada útil, no tiene sentido hablar por hablar. Produciría el mismo efecto pronunciar letras aleatorias. O sea, decir qué tal es equivalente a decir, por ejemplo... O sea, no significa nada. Entonces, a partir de ahora, en lugar de decir qué tal, podemos decir... Vale. Produce el mismo efecto. Es igual de inútil que lo otro. Parecemos idiotas, ¿verdad? Pues vosotros también cuando decís qué tal. ¿Qué? Bien, gracias, ¿y tú? ¡Suscríbete al canal!